Muchas gracias Alejo y bueno, hoy conmemoramos el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y es muy importante decirlo y expresarnos, estar claros de cuál es nuestro rol y qué debemos de hacer como miembros de esta sociedad. Secha Uau lo hace a través de su música y lo hace de manera extraordinaria. Secha, la tenemos viesca y ha aceptado conversar con nosotros esta mañana. El tema se llama Declaración, si no mal me equivoco. Secha, saludos y un abrazo. Gracias, Justo. Qué alegría verte y saludarles nuevamente. Tengo por acá la cámara, pero te estoy viendo de este lado. Qué alegre. Abrazo. Muchas gracias. Sí, hoy es 25 de noviembre, un día muy especial porque se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y bueno, hoy estoy lanzando un nuevo tema llamado Declaración que invita a honrar la vida y a defender el derecho que tenemos todas de vivir libres y sin violencia. Ahora, este tema lo hiciste pensando en una problemática social que debemos de enfrentar, hoy lo decía, de manera, la sociedad de manera integral, porque es un problema que nos afecta a todos, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjate que más allá de la problemática de la violencia, esta canción es el resultado de un proceso personal que he llevado particularmente con mis experiencias de violencia y con la intención de decirle a todas las mujeres que han atravesado estas situaciones que lamentablemente somos la mayoría, que es posible sanar y que es posible cumplir tu misión en la vida y que al final es honrarla de la forma en que uno considere lo más conveniente, que uno considere lo más saludable para una misma, honrar la vida y vinimos aquí al mundo para hacer eso, para honrar la vida y poder disfrutar de ella. Entonces, esta es una canción donde mi principal objetivo es ese, decir que es posible sanar y es posible vivir tranquila y vivir en calma a pesar de todo lo que una ha vivido. Secha, no te voy a pedir que me numerezo, que me detallese esos episodios a los que vos te referís, pero ¿cuál es tu posición o cuál es tu reacción o respuesta ante esas situaciones que has vivido? ¿Qué es lo más sano? No sé si es el término correcto que estoy utilizando para referirme a ello. Bueno, son una serie de cosas justo porque, y creo que cada una se entrelaza, ¿no? Al final hay diferentes situaciones donde la violencia te lleva a ser víctima, otras veces victimaria o victimario, pero a mí me gusta quedarme con la palabra superviviente, donde pasas de sobrevivir a empezar a vivir realmente. Y yo quiero quedarme con eso. Y cuando hablo de supervivir y de vivir o empezar a vivir desde cero, no importa la edad que tengas, me refiero a que ya has salido de esa situación de violencia, que contás con una red de apoyo, con hombres y mujeres conscientes de que esta problemática existe y que pasa, o sea, la violencia hacia las mujeres por ser mujeres es real, no es ningún invento. Y por supuesto que es un tema de salud pública. Entonces, hablar de vivir después de la violencia, después de sobrevivir a la violencia, me refiero a empezar un trabajo terapéutico, empezar un trabajo de dedicarse a una misma y también a uno mismo, porque por supuesto los hombres viven violencia. Pero el tema de empezar un proceso para sanar es lo primordial. Y yo creo que es quizá hasta lo más difícil, porque nos enfrentamos a cosas que nos duelen y nos damos cuenta de cosas que no queremos saber, por supuesto, pero es la única manera en que podemos salir fortalecidos y fortalecidas. Seche, cuando hablamos de la violencia hacia las mujeres, yo trato de no ser tan, digo yo, tan extremista en mis posiciones y estoy muy claro de lo que eso repercute. Digo esto porque creo que, y hoy estábamos hablando, creo que hemos avanzado en el tema, creo que hay mucha más conciencia principalmente de los jóvenes de lo que representa el tema de la violencia hacia las mujeres. ¿Vos has captado eso o es tal vez una idea preconcebida o estoy acomodándome a mi pensamiento y mi condición de hombre? ¿Vos has captado eso o no? Yo lo he sentido, yo lo he sentido sobre todo porque ahora con esta era de la información y la tecnología nos damos mucho más, nos damos cuenta más rápido de lo que sucede, ¿no? De lo que puede pasar en cuanto a los femicidios en México o en Guatemala o en Nicaragua, no nos vayamos tan largo, que ya hay más de 60 femicidios en lo que va del 2020 y eso es impresionantemente aterrador. Sin embargo, toda esta información y esta paulatina apertura a hablar de la violencia de género y la violencia específicamente contra las mujeres es el resultado de años y años de lucha que el movimiento feminista desde el siglo pasado ha empezado. Yo siento que todavía queda mucho por hacer, sobre todo porque es un tema sumamente sensible que nos da miedo tocar y nos da miedo incluso pronunciar la palabra feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo al final cuestiona situaciones de privilegios y de desigualdades a las que, bueno, al final nadie quiere renunciar a sus privilegios, ¿no? Entonces, si existe desigualdad, habrá gente que tiene otras condiciones mejores que las demás, que las demás en este caso. Yo siento que poco a poco se va abriendo espacio y se va interiorizando esta problemática. Por eso te comentaba antes de que la violencia contra las mujeres por ser mujeres es real porque sé que hay quienes no lo creen y que dicen nadie menos o un mundo sin violencia para todos y por supuesto yo quisiera también que no exista violencia para nadie pero cuando hablamos de violencia contra las mujeres específicamente es porque las estadísticas y la historia nos dicen que a lo largo de lo que lleva la raza humana existiendo en este mundo las mujeres han ocupado una posición mucho más inferior que la de los hombres en cuanto a acceso a educación, una paga de su trabajo equitativa espacios que puedan ocupar públicos en la política, en tomas de decisiones al final es un cúmulo de cosas que no solo lo digo yo, lo dice la ONU, lo dice la OMS que ha declarado la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública y yo creo que eso precisamente puede causar ruido e incomodidad por este tema de los privilegios. Bueno, Seisha, yo creo que en este tema ustedes no están solas porque yo te puedo garantizar desde lo que yo puedo observar y de mi entorno que la mayoría de los hombres en nuestro Nicaragua piensa de manera contraria a lo que un mínimo grupo de hombres puedan estar pensando de cuál es la relación que se debe tener con la mujer o sea, yo creo que la mayoría de la sociedad está mucho más comprometida en que tengamos una sociedad mucho más igualitaria y hablaba vos del tema de las oportunidades, creo que la mayoría está mucho más comprometida digo yo para tratar de encontrarle una luz al final del túnel a esta problemática social yo no sé si estás de acuerdo conmigo Quisiera sentirlo de esa forma, pero creo que todavía hay mucho trabajo por hacer Nicaragua es uno de los países con mayores tasas de embarazo adolescente y este embarazo adolescente no es precisamente porque menores de edad quieran tener relaciones sexuales a causa de abuso sexual y eso es parte de la violencia creo que Nicaragua falta mucho por recorrer en cuanto a ser consciente del abuso sexual que la violencia no solo es física sino económica porque también hay un gran abandono de los padres hacia los hijos y eso también es una forma de violencia y bueno, muchas cosas yo siento que sí, sí hay hombres conscientes pero falta mucho todavía por deconstruir Excelente, muchas gracias Secha y me encanta tener esta conversación que yo creo que también suma y de manera significativa que cambiemos un poco nuestra visión de relación entre hombres y mujeres especialmente ese tema al que estábamos del que estábamos hablando y de que no nos referimos mucho porque nos entusiasmamos sobre el tema sobre la problemática más bien ¿ya está en redes? Así es, hoy, justo a la medianoche de hoy salió, ya está en Spotify, está en YouTube, en iTunes en todas las plataformas de streaming y en unas horas vamos a estrenar un video musical el video musical de declaración que para mí es de verdad muy especial porque han sido mujeres en todas partes del mundo mujeres nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua amigas de Centroamérica y de otros rincones del mundo que han grabado, se han grabado y de ahí hemos hecho un collage de este video así que estén pendientes de mis redes sociales y de YouTube para poder ver a lo largo del día el video de declaración Gracias nuevamente y nos encanta platicar con vos y poder hablar sobre temas de los que como medio de comunicación tenemos y debemos de poner en agenda Saludos en la distancia, un abrazo Muchas gracias, gracias a ustedes Saludos Vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes Gracias, gracias a ustedes Saludos 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 Gracias.